Con locura azul Amadísimos televidentes, recordemos que estamos en cuaresma La época que Jesús se retiró, evocamos su recuerdo cuando se retira A pensar en su padre y a recoger fuerzas porque sabía lo que se le venía Esa muerte insoportable, esa muerte espantosísima como la que sufrió Jesús de Nazaret Siendo Dios, se convierte en hombre para salvarnos de nuestros pecados Que tengamos una semana santa y una cuaresma bellísima Tendremos un programa, programón, de lujo Conversaremos con Roger Fischer, conversaremos con Gonzalo Zapata Y conversaremos con el profesor Chemita Calavera, como le dicen los nicaragüenses Y veremos un reportaje siempre desde Granada, la ciudad capital de la cultura nicaragüense Del mundo en este momento, la capital del mundo, Granada, Nicaragua Les amamos con locura azul Que vive Chinandega, mi tierra natal Solo por POS TV, el canal del orgullo nicaragüense